¡Lazy Poop! ¡Lazy Poop! ¡Lazy Poop! ¡Lazy Poop! ¡Poop! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Hostia, el demonio! Mira, me lo he gastado antes, el cristal podría llegar hasta el final, pero me va a faltar. Me cago en... Pues todo otro cristal menos. ¡Que te mate, que te mate, que va muy despacio! ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Esta puta mansión! ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Bueno, normas básicas. Para entrar a esta casa, primero hay que picar. Y yo te digo si puedes entrar o si no puedes entrar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Buenas? Eh, escúchame, para, para, para. Vale, vale. Vamos a... Vamos a hacer una investigación. ¿Qué investigación? ¿Qué ha pasado? Necesitamos saber... ¿Dónde está la jungla? Vamos, embargo. Venga, vale. Luego ya termino la casa. ¿Qué ha pasado? Pero... ¡Picha, vamos a por Lazy Pope! ¡Me cago en Dios! Podrían poner aquí escaleras, Dios, sí, sí. Cago en la puta. Sí, que no me veas. ¿Aló? 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 ¡Lazy Pope! ¡Lazy Pope! ¡Lazy Pope! ¡Lazy Pope! ¡Poob! Vamos a matarla. Toma por culo en primera vida. No, no, no. No, 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 pobrecita. Eh, pero mira, mira lo que hicieron los dioses aquí. ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Hostia, el demoni! Sí, mira este. ¿Cuántas horas lo vimos aquí? ¡No! ¡Pero que son... ¡Pumbas! ¡No! 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 Pues falta la mía. Un poquito se habla, ¿eh? Pero falta una que no tiene cabeza. Soy yo. ¿De quién será? ¿De quién será? ¡Me cago en su p*** madre! ¡Dios! ¡Es volver a poner a Juan Demonio aquí, por favor! ¡Hijo de p*** este que me lo ha quitado! ¡Ey! A mi John Demony. John Demony. ¡Devuélveme mi demoni! ¡Ponla ahí encima! ¡No lo tengo! Sí, sí que lo tienes. ¡Poob! ¡Poob! ¡Esta Pope aquí se nos ha hablado! ¡Poob! ¡Poob! ¡Habla! ¡Epa! ¡Poob! 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 Ah, vale. Sin problema. Espérate que tengo una... ¿Pero qué? Tengo unos tickets del metro por aquí. Vale. Bueno. Si no hubieras malgastado antes el cristal podría llegar hasta el final, pero me va a faltar. ¡Me cago en su! ¡Pues todo otro cristal menos! ¡Poob! 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 Hombre, me lo estabas haciendo de tierra, Charlie, por Dios. ¡Hazmelo de cristal! Charlie, tío, vamos a hablar un poquito serio. No. Pero... ¡No qué! ¡No qué! Vale, pero entonces rompemos esta aquí también. ¡No! ¡No! No, porque no queda bien ya. Habría que meter aquí algo. ¡Oh, música! Yo meto, yo meto. Espera. ¡Coño! Ahí está, ahí está. Mierda, no tengo aire. Mi casa. Al agua. Mi permiso. Vale, escuchadme. Vamos a investigar. Vamos a las lanchas motoras, va. ¿Qué es esto? ¡Vamos, Poob! ¡Vamos, Poob! Este es la parte pantanosa de Minecraft. Joder, huele muy fuerte aquí, coño. Es agua estancada. Es agua estancada. Huele fatal. Sí, sí. A ver, vamos a bajarnos aquí. Huele muy mal aquí, joder. Huele como el día de la casa de Spurgeman. Sí. Sí, ¿eh? Como ha cerrado. Sí, huele. Ha cerrado. Y los putos perros. Vamos, vamos. Tener son en nueva. Tú te quedas aquí y tú aquí. Vaya. Iso, dígame Por qué llora No, chucho Cago en Dios, tira pa' casa Un puto diamante, joder Quieres solo un diamante, tío ¡Ey! Por fin, hostia, puta Y otra vez solo tres Puta mierda, hostia ¡Dios! ¡Grande, Pau! Fue Pau, eh, chat ¡Dios! ¡Cuántas vacas, joder! ¿Y cuántos perros aquí? A ver Vale, este perro se viene conmigo ¡No! A ver Vale Este perro se viene conmigo Y este Y este Y este Y este Y este Van a f*** A ver A ver Tú Y tú Vale Tú Y tú Tú Y tú Y tú ¡Dios! Vale Mesa de encantamientos Tenemos que hacer el reto ese Un poquito se habla Pero ¿Pero qué cofre es este? Eso he parado Sí, sí Joder Hostia Necesitamos coger esta vaina ¿Eh? ¡Hop! Vale, vale, vale Cogemos toda esta vainilla Pero necesitamos mucho más de esto Pues encima Pues encima Pues encima Nunca te quise más Mima Oh, no sé qué dice ahí Oh, no sé qué dice ahí A ver Planta más No, no Es que vamos a plantar muchísimo Ahora Se necesita esto ¿No? Entonces ¡Aparta! Dios Qué fuerte estaba Este Ahí está Vale Vamos a poner más Veo a los zombies Aquí pasándoselo bien Pero Kiri Es esperar tu puto turno Hostia Para morir ¡Ey! ¡Tu puto turno! ¿Qué vamos a hacer? Ah, tienen que F*** Quitos los vacas F*** F*** Adentro Tira pa' adentro Hostia Ahí está Hostia Mira quién está Llegué a la ciudad Y me reciben Como si fuera un boss Cada vez más pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió campeón Adentro del bar Y afuera en la calle Se escucha mi voz Llegué a la ciudad Y me reciben Como si fuera un boss Cada vez más pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo salió campeón Adentro del bar Y afuera en la calle Se escucha mi voz Se escucha mi voz Bajé de show a las 12 Y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo Y de Mendoza Para matar los...